¡Hola amigos! Bienvenidos a Fortnite. Bienvenidos al patio de juegos. Esto dura una hora. Necesito jugar con alguien. No, es broma. Necesito estar solo. Próximamente jugaremos con Android. Si es que es posible porque Sony hizo un hack que hizo que los de Playstation no se conecten con los de Switch. Imagínate que el origen de tu cuenta de Epic Games hacía un Play Station 4. Pues si lo pasas a la Switch pues no puedes hacerlo. Eso es lo que ha hecho Sony. Bueno, por lo menos podemos ser amigos los de Play y los de Switch. Si no esto ya sería para denunciar a Sony por lo que han hecho. Porque antes de que aparecieran las Switch, o sea, con el permite, pues los de Play y los de Xbox One podían jugar cómodamente. O sea, necesito coger todo esto para sentirme mejor. Ah, Matalia no puedo más. No sé qué pasa. En los escuadrones En el patio de juegos Pero ahí nos estamos matando todos En vez de jugar Ahora la río Bien, ahora vamos a buscar un carrito Oh, ahí está No puedo creer que haya hablado Digo yo, no el carro Pues si hay algún Led lazado A ver, se ha escuchado algo, ¿no? Vamos a ponerle esto Para mostrar lo insensible que soy Con la naturaleza Quiero conducir Tú no es tortuoso Oh, una llama Granada Voy a explotar La casa Gracias, señor Gracias Gracias. ¡Pelate, pelate, pelate, colega, pelate, pelate! Ah, vale, que Yata le cogió todo. ¡Oh, no! No puedo matar a mi carrito. Es mi mejor amigo. Es como... Es como un hijo para mí. Bueno, la verdad es que para tener un hijo tienes que... Ya sabes. Y te tiene que acompañar... Una guajita. ¡Ole! Voltear, conducir... Una llama. Hola, llama. Quieres que te busque, ¿no? Espera, ¿qué es este, wey? Fusil de asalto con mira térmica. Gracias. Voy a trufar un árbol, porque soy insensible con esos árboles. Uy, ladrillos. O sea, piedra, mamma mía. Ya, con el fuerte, haré lo que vaya a parecer, o sea. A ver, turnos tostuosos. Ah, no. Entonces, a ver. ¿Dónde? Ahí. Pues no sé, pero. Mira, ya hago lo que me salga de los cajones. A ver. Yo quería irme a un sitio, papu. A ver. Para que juguemos por esa buena cosa. A ver. Ah, quita, quita. A ver. A ver. Y así ve, y así podréis ver lo que esté construyendo. Ah, no. No puedo. No va a conseguir una salera. Bien. Ahora vamos a construir una salera. Bien. Bien. Gracias. Luego construiremos una... Madre mía. A ver, a ver, a ver... Ahora nos bajamos. A ver si nos empezamos a dar cuenta de dónde está el carrito. A ver si por ahí hay una llama que nos dé una cama elástica, que ya se me dobló, que... No tenía cama elástica. Carrito... Carrito, ¿dónde está, carrito? Bien, voy a empezar a construir una escalera. Una escalera que da vueltas. No sé si la verdad es que va a poder gastar. Ah, no, 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 esto no, eh. Bien. 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 ¡Vamos! 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 La verdad es que está esto bien aquí Muy bien, esto es un suicidio Voy a por un carrito Para que luego me coman el culito A ver, ¿dónde debo que vale la pena? Oh, aquí está Lo que más Importa en este mundo Un carrito Para comprarme a tu puta madre Gracias 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 Vamos a subirnos por esta escalera Gracias 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 No me fui a por los cofres Porque me solicide Gracias No me fui a por los cofres 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 A ver si Me la cago mu Oh no... mi mi dios es Luísito comunica aucune Ah hay que lo consigo hay que lo consigo hay que lo voy a conseguir Bros que va a conseguir... Bueno, eso es todo Adiós